No se puede desvincular el arte de la ideología, la cultura es el alma de la nación. Así es como se identifican los artistas cubanos mientras se manifiestan contra las recientes campañas de ataques y difamación contra sus propios colegas. En esta oportunidad desde Cuba te contamos cómo se formula la estrategia de guerra cultural contra la isla. Acompáñame. Ataques soeces, gritos, amenazas, llamados al boicot, declaraciones forzosas y sin argumentos. De todo esto y más fueron víctimas hace apenas un mes el dúo Buena Fe y la poeta Nancy Morejón. Los videos que trascendieron hablan por sí solos. ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡Viva! Mientras usando recursos más refinados y alegando que la decisión fue tomada en defensa de todas las formas de libertad, creación, opinión y expresión, fue retirada la presidencia de honor otorgada a la escritora Nancy Morejón por el festival El Mercado de la Poesía en Francia. No es de extrañar entonces que sean estas las expresiones del resto de los artistas cubanos. Escuchemos. Lo que ocurrió es verdaderamente lamentable, lamentable por decir una palabra suave, ¿no? Y creo que debemos estar alertas porque eso va a seguir pasando, incluso se puede incrementar y puede empeorar la situación. Yo creo que el arte en general debe prevalecer, lo que yo sí no estoy de acuerdo en desvincular el arte de la ideología. O sea, el arte, para que sea arte, tiene que mover a las personas, tiene que indagar, tiene que criticar, tiene que tener cosas que vayan más allá del simple hecho del adorno, de la cosa que sea bonita, pero más allá de eso creo que sí prevalece. Yo tengo amigos, artistas, que no piensan como yo ideológicamente o políticamente, incluso que lo hacen de una manera absolutamente contraria y que sin embargo son capaces de respetar eso y con los que nos podemos, me puedo sentar a grabar un disco, o sea, y desgraciadamente en este caso no es lo que pretenden, ¿no? O sea, pretenden todo lo contrario. La cultura es el alma de la nación, eso todos nosotros, por lo menos nosotros, todos sabemos eso. A lo mejor ellos no se han dado cuenta y por eso atentan contra la cultura y por eso la agreden y por eso no la quieren ver. Pero nosotros sí somos los que estamos defendiendo con el arma más fuerte que tiene la cultura cubana y el pueblo cubano y la historia de Cuba, que es la cultura, tanto la vieja como la nueva como la de todos los tiempos. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo siempre, nuestros niños y nuestros nietos lo van a seguir defendiendo también. Hemos visto la canallada que le han hecho esos muchachos, muchachos que son consagrados a su trabajo, que llevan ya años haciendo un trabajo de honor, de conciencia, de trabajo lindo. Y dije anteriormente una cosa que la repito aquí, que es una guerra ya planteada entre el buen gusto, entre la dignidad y la cochambre. Han sido una de las grandes voces de la cultura cubana, como poeta, como ensayista. Está desde el mismo momento vinculada a nuestra organización. Recuerden que ella fue, trabajó la poesía de Nicolás Guillén, fue mi amiga de Nicolás Guillén, estudió su obra y ahí ganó un enorme respeto. Pero además como poeta es reconocida no solamente en Cuba, sino en el Caribe y en otros ámbitos, en Estados Unidos, en Europa. Atacarla a ella es atacar un altísimo símbolo de la cultura cubana. Una escritora de una larga trayectoria, una reconocida trayectoria, y que ha recibido reconocimiento de las más importantes instituciones francesas. Justamente en el país donde se están limitando sus derechos, ella ha sido reconocida públicamente en más de una ocasión. La acción macabra que están tejiendo contra Cuba, en la figura de Nancy, en la figura de Buena Fe, en la figura de cuanto intelectual pueda presentarse a nivel internacional, creo que es importante dar todos los detalles de lo que está pasando. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué atacar a la cultura cubana? ¿Cuándo se convirtió esto en una amenaza? El papel del arte en la formación de valores, el papel del arte en la defensa de determinados símbolos, es muy trascendente y realmente siembra valores, siembra ideas, siembra principios. Seguramente son esos los miedos, que la cultura cubana se mantenga sembrando valores y principios, allá donde llegue y por eso se multiplican y perfeccionan las campañas y ataques que hoy enfrentan los artistas cubanos, y que forman parte de una estrategia mayor, que se articula y aplica metódicamente. Incitar al odio es ilegal e inmoral y de una perversión realmente pocas veces vista, que están usando a cubanos para que le hagan daño a otros cubanos, a sus familias en Cuba, a sus tíos, a sus hermanos, a su padre, a su madre. Porque ya no hay medios de centralidad, medios, digamos, dominantes como eran antes. Hoy es a través de las redes. Y el sistema sigue siendo el de invertir muchísimo dinero, muchísimo capital, decenas de millones, que nadie crea que cuando recibe en Cuba un meme o que recibe un mensaje mediante Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, que eso viene de un personaje, un amigo, un familiar. No, 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 eso está elaborado en laboratorios, eso es el resultado de genios de la comunicación, que han trabajado en la publicidad, que han trabajado en el marketing, que han trabajado en el cine, y que han elaborado un mensaje con varias etapas, porque se trata de crear primero la duda, de instilar un movimiento que haga dudar, que haga que la gente repite, porque los memes se repiten a toda velocidad. Entonces, la batalla es diferente. Hoy día las armas no son las mismas, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es atacar a la revolución, pero la revolución siempre ha conseguido resistir, siempre ha conseguido resistir, y ahora, y de igual manera, la sociedad cubana está resistiendo. Esto es una guerra de cuarta generación. No es inédita, pero lo que sí es singular es que hayamos padecido el huracán Ián, junto con este otro huracán de odio, que es incentivado en medio de una tragedia nacional como la que vivimos. Hay que conocer, divulgar, denunciar y combatir la colosal maniobra de desideologización puesta en marcha contra Cuba. Una guerra de cuarta generación enfocada en banalizar absolutamente todo, que los individuos pierdan su identidad, o sea, su cultura, y con ella su libertad. En Desde Cuba, te lo contamos y te actualizamos. ¡Gracias! ¡Gracias!